Estimados, buenos días. Bueno, acá les voy a enseñar a comprar Bitcoin usando, comprar o vender Bitcoin usando la caja de puntas. Veamos la versión simple. Este es un exchange que se llama OneBit. Si yo ahora quiero comprar Bitcoin, esto sería un broker, yo compraría a este precio. O sea, comprando un Bitcoin, estaría comprando a 140.301 pesos. Pero, como yo no quiero comprar ese precio, vamos a ir a la interfaz de trader. Y acá vemos que hay un libro de órdenes. Donde están todos los vendedores y todos los compradores. Todos los precios disponibles van a comprar. Como verán, ahí hasta 135.000 es el último. Entonces, nosotros podemos poner órdenes de compra en este caso. En 139.500 y esperar que alguno de estos se anime a bajar hasta acá. Podemos poner órdenes escalonadas. Que sería lo más interesante. Y vamos a ir viendo... Bueno, si llega hasta acá abajo, vamos a... Se tienen que machear los dos precios. Como verán, hay órdenes de venta hasta 146.148. Espero les haya servido. Y que les haya gustado el video. Presionen el like. Saludos. 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 ¡Gracias!